Argentina y México disputaban la jornada 2 de la Copa del Mundo de Qatar 2022. La admis celeste se encontraba en la cuerda floja, pues una derrota más los dejaría automáticamente fuera del Mundial. Por su parte, la selección mexicana logró sacar un punto contra Polonia. Un empate más en este partido les bastaría para seguir en la pelea. Llegó el momento que todo mundo esperaba, porque si hoy México gana, echa del Mundial a un favorito. En el Estadio Luzail, frente a más de 88.000 espectadores, comenzó el partido. La gran sorpresa ocurrió desde el parado táctico de México, jugando con 5 defensas y sin un centro delantero, recayendo todo el peso del ataque en el Chucky Lozano y Alexis Vega, que jugarían por las bandas. La admis celeste tuvo un comienzo sombrío, sin tantas oportunidades de marcar, con tan asfixiante marca. Alexis, a poco fue apareciendo más, pero en su primer desborde, acabó cometiendo falta. Al minuto 9, Héctor Herrera dio el primer susto del partido. Llega la bola, la bola viene bien. Pica y escapa, la gran oportunidad se lanzaba todo México con Héctor Miguel y con Montes, pero nadie pudo raspar. Y los doles no se hicieron esperar. El partido comenzó a tener una excesiva cantidad de faltas por parte de ambos equipos, una situación que México supo aprovechar para alejar el peligro de su arco. Tiro libre para México, se viene mi Nalgón, pégale directo, Nalgón, pégale directo. Irán todos al rebote, pasa Vega, será centro, la tocan en corto, atención ahora, tercera jugada, arriba el Dibu, en dos tiempos consigue el balón Martínez. La jugada preparada entre Vega y Guardado, la va a sacar Argentina, la va a sacar Dibu Martínez. Y Montiel al 24 dio la primera aproximación de su equipo. Viene para Rodrigo, viene para Montiel, busca el centro, se debía la pelota. Y habrá señores, ahí a Opsay, adelantado a Montiel, ahí en directo, está todo invalidado. Esto sigue 0-0, minuto 25 ya. Argentina nerviosa, no tenemos posesión, necesitamos tomar confianza y empezar a generar situaciones. Más tarde, Argentina tuvo una nueva oportunidad a balón parado. Aquí se prepara el 7 veces balón de oro, el centro. Va a François en un tiempo, va a François en el segundo, terminan cometiendo falta. Lisandro se lo facilita, lo buscó en el medio, se complicó Ochoa. No la sacó ni hacia el costado ni hacia atrás. ¡Tome toque los shots! ¡Tome toque los shots! Después de tener un gran desgaste físico y jugar su quinto mundial, Andrés Guardado salió de la cancha ovacionado. El cambio, lesionado, Guardado, una baja importante para México. Un hombre con mucho desgaste, que ya no tiene la movilidad de los años pasados. Evidentemente, alguna molestia hace que tenga que además dejar la cancha. No sabemos si le pasó algo aguardado, pero va a entrar el Guti. Ojalá no sea nada malo. A un minuto de que terminara la primera parte, Alexis Vega tuvo esta gran oportunidad de tiro libre. Jugada clave para México. Si mete esta, nos vamos al descanso con un golito. Señoras y señores, veremos si México sobre los 44, Vega, la esperanza, Vega... ¡El Dibu! Notable Dibu, 10 horas más. Clima tremendo de estadio, se agarrando a los mexicanos ahora. ¡Qué bárbaro! Hay que ver si esta marisa... ¡Qué parada del portero argentino! ¡Qué parada! Sin más jugadas relevantes, terminó la primera parte. Se termina el primer tiempo en Lusail. Por ahora, cero para la Argentina, cero para México. Gracias por llegar a esta parte del video. Si te ha gustado, no olvides que puedes suscribirte para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Final del primer tiempo, Argentina y México empatan 0-0. ¡Vamos por el tercer gol, señores! Yo tengo fe de que ahorita México va a anotar un gol. Lo que no me gustó es que menospreciaste el fútbol mexicano. ¿Yo? No, 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 menosprecio. Yo que es una cagada el fútbol mexicano. Es un pobre imbécil, hombre. Enrique, Enrique, aparte... Es un imbécil. Pero además lo dice en un momento en el que la liga mexicana, a todas luces, es mejor que la argentina. La rivalidad entre argentinos y mexicanos ha sido una constante en cada enfrentamiento. Ambas selecciones han protagonizado varios momentos emocionantes y polémicos. El más recordado tuvo lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo de Alemania 2006, que dejó fuera del Mundial al cuadro tricolor. Pero si hablamos de resultados, Argentina ha sido amplio dominador. Pues de 35 encuentros ganaron 18, empataron 13 y solo en 4 ocasiones México se llevó la victoria. Esta era una gran oportunidad de revancha, pues estaban a un solo gol de eliminar al albiceleste del Mundial. ¿Serían capaces de hacerlo? Se vende al segundo tiempo, pista el árbitro y arranca en los segundos 45 minutos. El planteamiento inicial de México era muy similar. Buscar a Chucky y a Vega en un contragolpe y cerrar los espacios del albiceleste. Al minuto 50, Messi provocó un tiro libre y lo cobró de esta manera. Atención con Lionel Messi que le pega arriba del travesaño, sin conveniente será saque de meta para François. Messi le acaba de cagar, venga Messi, hoy juegas para México papi. La mirada de Leo eligiendo, palo del arquero, no. Por arriba de la barrera, sin peligro todavía para el arquero mexicano. El problema de México es que no tiene un delantero, recuperamos el valor. Solamente está Chucky y Alexis Vega, o sea no tenemos un centro delantero ahí. Y rápidamente México comenzó a pagar muy caro este gran problema. Pero al mismo tiempo tampoco pesaba la presencia de Messi en la cancha. El liderazgo de Messi con la selección ha sido muy cuestionado desde que comenzó a utilizar el brazalete de capitán en 2011. De su mano Argentina perdió varias finales, incluida la Copa del Mundo de 2014. Aunque en el campo aportaba mucho futbolísticamente, fuera de él seguía siendo un jugador poco determinante, lejos de lo que fue Maradona en su momento. Pero el punto de inflexión en su carrera fue la Copa América 2021. Argentina contaba con una nueva camada de futbolistas. Todos tenían en común una gran admiración por Messi, quien se volvió más paternal y solidario con los jugadores más jóvenes del equipo. No necesitó ser ruidoso o energético, sino más bien a través del respeto. El ejemplo, la humildad, la admiración y el cariño le bastó para conquistar su primer título con la selección mayor. Y nuevamente en un partido importante podía demostrarle al mundo quién era Lionel Andrés Messi. No existe la casualidad, muchachos. ¿Sabes qué? Esta Copa se tenía que jugar en Argentina. Así que salgamos confiados y tranquilos que esta la vamos a llevar para casa. ¡Gol! ¡Di María! ¡Pasa Marina! ¡Di María! ¡Vaya al arco, Messi! ¡Buena pelota para Messi! ¡Vaya al arco, Messi! ¡El arco, GOL! ¡GOL! 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 Se mueve Álvarez, se mueven todos para adelante y Messi se saca. Y lo que es el control orientado, la solvencia técnica de este tipo. De una, de una la control es como sacar un cuchillo y luego la tira cruzado. ¡Golazo! Ahí está Argentina. ¡GOL! 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 Ambos equipos comenzaron a mover sus piezas en el campo tras el primer gol. Y sin tanta presión como en la primera parte, Argentina tuvo más oportunidades de marcar. ¡MACUÑA mete al centro! ¡Masó la pelota! ¡AMOLINA! ¡Va al arco! Abraza aquel arco que corresponde, señoras y señores. Al seleccionado mexicano. ¡Vamos, Argentina! Todavía vamos a liquidar este partido. ¡Vamos! Acaban de sacar a Chucky Luzano. Justo está pasando aquí enfrente de nosotros. ¡Vale, Chucky! Luchan todos. Mete Jiménez. Pide en falta. Deja correr el árbitro. La tiene Messi. Y Messi con Julián. Y Julián para Messi. Messi en el piso. Buscando aire. Conexión con Julián. Por primera vez Messi se asocia con alguien. Y cuando parecía que no habría más sorpresas en este partido, Enzo Fernández sacó esta genialidad. Con los pelos de punta, le queda la pelota Messi ahora. No deja atrás, Enzo Fernández. ¡Pegale, Enzo! ¡Va Enzo al arco! ¡Gol! ¡Qué golazo que te puso a Enzo Fernández. Una de las nuevas bolas del fútbol argentino. La mueven en Puerto Messi. La toca, enganchó y la clavó. Creo que lo mejor que podría pasar es que ya acabara el partido para que no metan otro gol. Afortunadamente para México, así quedó el marcador, pero por lo menos quedará en su recuerdo el día que Ochoa le paró un penal a Robert Lewandowski o el día que Arabia le ganó a la selección argentina.